¿Todas las consultorías son iguales? No. Cada consultoría debe ser diferente. ¿Por qué? Porque todas las empresas son diferentes. Cada una tiene sus fortalezas, áreas de oportunidad, mejoras, estrategias. Por esta razón, consultoría estratégica UPAEP es la consultoría hecha para ti. ¿Por qué? Porque está hecha a la medida. Lo que tú necesites será analizado, será pensado, será planeado y será ejecutado para que tu empresa, de forma personal, particular, pueda tener esos beneficios que esperas. No podemos hablar de generalidades en todo tipo de consultoría porque no podemos hablar de generalidades en las empresas. Entonces, consultoría estratégica UPAEP te apoya precisamente para que no solamente tengas un crecimiento económico en tu empresa, sino un crecimiento profesional y que todo tu equipo de colaboradores esté contigo de inicio a fin en ese desarrollo, crecimiento y posicionamiento de tu empresa. ¡Adiós! Gracias por ver el video.